¿Cuándo es el momento óptimo para tener una fecha libre, un bye week? Te lo cuento por Ritmo NFL. En la sexta semana de la temporada 2022 comenzó lo que se conoce en la NFL como el bye week, en inglés, en español, la fecha libre. Es una fecha en medio de la temporada de 17 partidos en el cual el equipo tiene una fecha libre. Empiezan en la semana 6, se extiende hasta la semana 14. Y la pregunta es, ¿qué es mejor, tenerla temprano o tenerla hacia el final de la temporada? Bueno, aquí siempre examinamos estadísticas y nos hemos dado cuenta que creo que en general conviene hacerlo un poquito más tarde. Y a partir particularmente de la semana 9 en adelante. Hablaremos de eso a continuación. En la semana 6, Detroit, Houston, Las Vegas y Tennessee tuvieron bye. Curiosamente, Tennessee es el único equipo entre esos cuatro que tiene una marca positiva en el momento de tomarse ese descanso. En la semana 7 será Buffalo, Philadelphia, Los Ángeles Rams y Minnesota Vikings, equipo a los cuales está yendo muy bien. Pero cuando examinamos los resultados de playoffs en las últimas 10 temporadas, entre el 2012 y el 2021, la mitad de los equipos que tuvieron fecha libre en la semana 11 en adelante, llegaron y alcanzaron a los playoffs. Repito, la mitad de los equipos cuya fecha libre cayó en la semana 11 y más tarde, terminaron clasificando a los playoffs. Y no es que la liga coloque equipos que ellos piensen que van a playoffs en el calendario hacia el final. Es totalmente al azar en ese sentido. En el 2021, 7 de 21 de los dos equipos que tuvieron fecha libre de la semana 11 en adelante, llegaron a los playoffs, un poquito más de la mitad. En el 2021, los Rams tuvieron su fecha libre en la semana 11, los Bengals en la semana 10 y ambos terminaron en el Super Bowl 56. Escuchen este dato. 15 de los últimos 20 equipos que alcanzaron el Super Bowl, o sea, los últimos 10 Super Bowls, y 8 de los 10 equipos ganadores del Super Bowl, tuvieron la fecha libre de la semana 9 en adelante. Así que la semana 9 es la semana clásica. El último equipo en ganar un Super Bowl con una fecha libre en la semana 6, o antes, fueron los New Orleans Saints del año 2009, tuvieron la fecha libre en la quinta semana de la temporada. Así que, en general, conviene tenerla más tarde. Eso le permite al equipo hacer un mayor escauteo, mayor evaluación de sus patrones. El descanso en ese momento del equipo está liquidado, físicamente verdaderamente desgastado, y es el momento de ellos recargar baterías, es el óptimo, que no recargar hasta temprano y después llegar con el desgaste a la semana 17 y a los playoffs. Así que, generalmente, mientras más tarde es mejor, les repito, este año, en la semana 9, 49ers, Broncos, Browns, Cowboys, Gigantes y Steelers, con fecha libre, semana 10, Cincinnati, Jets, Nueva Inglaterra, Baltimore, semana 11, Tampa Bay, Miami, Jacksonville, todos de la Florida, y Seattle Seahawks. En la semana 12, no hay fecha libre, en la semana 13, Arizona y Carolina, semana 14, Chicago, Indianapolis, Washington, Atlanta, Green Bay y Nueva Orleans Saints. Veremos qué pasa y quién aprovecha esta semana libre tardía este año en la NFL. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!